¡Suscríbete! Para la gente de la silleta esta noche, para todos los mexicanos, para todos los alermas, ¡vamos a la capital! Esta noche, lo cantamos los ficheros, los amigos de la silleta presentan... Y tú dices... Niña, cuando me miras, amor, yo me cuento sentidos Nuestra cena es volada, nunca ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy sano, nunca estaré a tu lado Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres hermosa ¡Ven y te hace mi castigo! Niña, ojos negros, qué boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero no tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros, no debes llorar Otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás ¡Arriba, ría, ría, ría! ¡Oye! ¡Chichichichiché! A los amigos de San Lorenzo ¡Vamos aquí a la noche! La calle de esta noche ¡Vamos a los amigos de Cachi! ¡Para el carperito con mucho cariño! ¡Y doce! Te permitió, que yo te olvidaba Lo que quiero hacer ¿Cuánto has querido? Yo te esperaba ¡Soy herido! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, si me dejas! Lo que quiero hacer Me toques mañana Irás con otro ¡La, la, la, la! ¡Lo cantamos en cano! ¡Se dice! ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¿Cómo dices? Dices yo sé ¿Qué es a mí? ¿A quién quieres? No podrás ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor ¡Arriba, ría, ría! ¡Y el grito de las chicas enamoradas! ¡Arriba, ría, ría! ¡Y el grito de las chicas solteras soltidas! Enseño tu voz Susurro tu nombre Que está en el calor Por nuestros rincones ¿Cómo puedes vivir? Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confiesa en mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo No recuerdo más Que ya es un año atrás Siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Y por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si te amo Si te amo Reina, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si te amo Si te amo Alegría, 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 alegría Yo quiero ver las manos arriba Ahora están las manos arriba Los solteros 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 esta noche ¡Suscríbete! 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 Voy a pedirte que regreses Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Porque nunca, nunca, nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor que pueda hacerte ya no estás Cerca de ti, mi corazón siempre te ha de recorrer Te enamoré de un imposible Por lo que jamás fue para mí Yo solo sé que fue feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo vuelvo Y soñé así con alguien que me hizo su rumbo Tú tienes la culpa de que sea así Tú que con todas y te rebelís Tú que tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa de que sea así Tú que con todas y te rebelís Tú que tienes la culpa por no ser Que te amo, que te amo, que te amo así Reina Vita Hey, 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 hey Y cuando te necesité no estabas aquí Como dices Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Alegría, alegría, alegría Soy soltero Te amo lo que quiero Soy soltero El grito de los misterios El grito de los misterios El grito de los misterios Se que te vayaste sin saber, sin escuchar y sin contener Y hay una llave venerada de aquí en mi techo Me merezco dicho ahora, sé que no merezco tu perdón Me merezco tu corazón, con el pepe de un beso, con el motivo de tu santo Te amo, como dice Soy un idiota que perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota que perdí, pero te amo Alegría, 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 alegría Soy un idiota que perdí, pero te amo Soy un idiota que perdí, alegría, 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 alegría Soy un idiota que perdí, alegría, alegría, alegría Extrañarte, por recurrir a ti Desde que no me tengo, y he sido un infeliz Perdón por no olvidarte, por recordarte así Pero esto es tan intenso Que se llega a morir Alegría, 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 alegría Vengo, por otro bien, te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A esos toquitos cierren, no sé en verdad No los merezco Y aléjate de mí Quiero con lo que puedas Y antes que te enamores Antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque ese corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero Ven a tu carita triste Y tú ya tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más le vale dejarte Y antes que al poder irte Y otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no debes Y entiendes que soy malo Y eso lo dejo así de cantar Arriba, 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 arriba Todos los misterios con los palos y arriba Todos los misterios con los palos y arriba Que sos cazado Al ser imán Que sos cazado ¿Dónde están los tovalores? Los vasos arriba Y los que se van a probar Esta noche cuando hoy decimos ¿Qué? Quiero tomar ¿Cómo? Para olvidar ¿A quién? A esa mujer Que no supe amar Que no supe amar Que no supe amar Que no supe amar No sé por qué ¿Cómo? Vivo el pueblo No lo sé ¿Qué? No lo sé 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 ¿Dónde están los tovalores? Tomadoras ¿Qué? ¿Qué? Traigan ¿Qué? Más Hoy se va a dar ¿Qué? Quiero olvidar ¿Qué? Quiero olvidar A esa mujer ¿Qué? Traigan Más cerveza Más ¿Qué? Más cerveza Te quiero olvidar ¿Qué? Te quiero olvidar A esa mujer Para volte Ponte Torres Cumpido Y Arriba 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 Porque sabes ¿Quién? ¿Quién? Maldito Cumpido Para Acá Con mucho río Para Acá Estar Cumpido Arriba Arriba Maldito Maldito Cumpido Cumpido Le dispara Corazón A quemar Arriba ¿Qué? Ay, Cumpido Amor Criminal Cumpido Sin piedad Criminal Vas a matar Vas a matar A quemar Arriba De mi corazón Mi corazón Dicen que esta manera Y tu voz Ni se podamos Disparar Sin piedad De mi alma Vas a matar Alegría 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 ¿Dónde están los dobles? Vida esta noche A ver Para todos los que tienen Dos mujeres Para los chamos Que tienen Fiesteros ahí Porque suena el éxito Puchi Suena Fiesteros ahí Vida Y Arriba 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 Y colegir Y la saca Para todos Ahí Mira Para todo Calci y a Flama Para todo Calci y Para todo Cancelita Del Estoy Li Informa No te están Por debida Y Torrice El terror que me testo en mi Segunda Eze me escape a nombre de ella en cualquier momento que se te cuenta que mi ropa huele a piel ajena me da vergüenza imaginar que hace parte de bien no me da coraje, ser que es que se te abuela suelo para caer en el alrededor de esta situación que te enamoraste de los ángeles al mismo tiempo sin duda alguna eso ha sido mi verdadero error y ahora como hago para apagar el fuego que me está atormentando y me alimenta el ego pero me está matando porque a la sol las quiero la mitad de mi vida está perdida y no se quedó porque mi corazón fue repartido una por la vez y no esperaba en la casa y la otra contando decías que el pasado para volver a vernos desbordando del deseo con los labios bien hambrientos tengo una ruta suave la mitad de mi vida es la mentira más bella no pudiera elegir yo las amo a las dos moriría sin ella que buena la mitad de mi vida me está matando que me está matando que me está matando lo que me ha dando y suave ella Gracias.